Esta semana la gira Estamos Cumpliendo inició en Bogotá con la rendición de cuentas de los logros alcanzados por el Ministerio de Minas y Energía en los últimos cinco años. Allí el Gobierno Nacional destacó el aporte del sector al progreso del país y se comprometió a aumentar la cobertura en energía eléctrica en las zonas más apartadas del territorio nacional. 173.000 nuevas familias con acceso a energía eléctrica. Esa es la meta fijada por el Gobierno Nacional para los próximos tres años. La meta que nos proponemos, presidente, es que por lo menos a una de cada tres familias que no la tienen, o sea, 173.000 familias, le llevemos energía eléctrica al finalizar este gobierno. Continúa dando importantes pasos para alcanzar este objetivo. El presidente Santos firmó un decreto que busca garantizar el suministro de energía eléctrica a los 477.000 hogares que no cuentan con este servicio. Esto encaja perfectamente dentro de la focalización hacia los sectores más vulnerables, los sectores que más lo necesitan. Y así es que estamos construyendo este país con equidad, con más equidad. Esta cifra se sumaría a los cerca de 60.000 nuevos hogares que se beneficiaron con energía eléctrica en los últimos cinco años. También se inauguraron 10 proyectos con los que se aumentó la capacidad de generación de energía. Se incrementa la generación en 2.900 megas. Es un indicador de la energía, de cuánta energía se produce. Pero ¿esto qué quiere decir? Que hasta el año 2021 está garantizado ya el suministro de energía. Dos millones de nuevas familias cuentan hoy con el servicio de gas natural. En materia de producción se sobrepasó el millón de barriles de crudo, mientras que el 97% de los títulos fueron fiscalizados. Se han salvado vidas por la fiscalización y un número importante de vidas. El promedio de fatalidades bajó del 3.36 al 2.6. Eso quiere decir 128 personas menos muertas en accidentes que se producen en las minas por falta de los cuidados mínimos que se tienen que tener y las normas mínimas. El próximo 20 de agosto se entregará el mapa geoscientífico nacional que permite ver dónde está el potencial geológico y de agua del país y que se encontrará disponible en Google Earth.